a sus servicios y sus conocimientos. ¿Cómo está Coach de Buenos Aires que te ofrece esto? Hola, mi nombre es Flavia Sotelo, soy psicóloga y Master Coach profesional. Trabajo hace mucho con un equipo maravilloso de coaches y estábamos conversando ayer acerca de la necesidad de poder estar para vos, para tu vecino, para tu mamá, para alguien que vos creas que está necesitando conversar. Pero los coaches conversamos de una manera bastante particular. Hacemos preguntas. ¿Y para qué son esas preguntas? Para acercarte a crear algo nuevo, para ver algo más allá de lo que estás viendo, para que ese obstáculo no sea el único lugar donde puedas quedarte, para que puedas ir más allá. Necesitamos crear algo más allá, necesitamos crear algo más allá de esta cuarentena. El mundo cambió, nosotros cambiamos y estamos ahora en una situación, en un contexto bastante diferente del de hace dos semanas atrás. Vamos a estar ahí, de manera voluntaria, es decir, gratuita. Lo que te pedimos es que, si vos necesitas esto, puedas mandarnos un WhatsApp al número que va a figurar acá abajo. Nos mandes un mensaje con el nombre de la persona que necesita asistencia y nosotros te vamos a derivar un coach. Puedes ser fuera del país, siempre y cuando sea de habla hispana. Vamos a estar ahí, vamos a salir juntos de esto. Te esperamos. Bueno, un aplauso muy grande a toda la gente que en este momento realmente es solidaria con el otro. Creo que eso es uno de los puntos positivos que podemos analizar y sacar de conclusión de esta pandemia. Cómo la gente se solidariza con el otro desde diferentes puntos y desde diferentes sectores.